La Secretaría de Salud Jalisco reportó 679 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 217.194 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 402.776 casos. También se reportaron 60 fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 9.981 defunciones desde que comenzó la pandemia.